hola amigos como estan? en este video vamos a ver el proceso de construcción de un marco que nos va a servir para desplantear un segundo piso les vamos al detalle estructural de esta columna y esa trabe para que puedan utilizarlos en sus casas esta trabe esta armada con 6 varillas de 3 cuartos de pulgada y estribos de 3 octavos a cada 20 centímetros de separación en cada unión entre varilla y varilla debe estar amarrado con alambre recocido como se ve aca eso es el detalle del armado, tienen que checar igual que su cimbra este bien sujetada vean acá como la cimbra tiene estos travesaños aquí para sujetar la madera para que no vaya a abrir el concreto cuando están colando tienen mucha fuerza de empuje, entonces si no siembran bien se les puede abrir sus tablas y pues se va a desparramar todo el concreto entonces si tienen que cuidar eso para que no vaya a pasar lo ideal es que cuelen estos elementos pues con una revolvedora, que tengan un vibrador eso es lo ideal no, eso cualquiera se los puede decir la realidad es que cuando están ustedes construyendo una obra a veces eso no lo van haciendo por etapas, entonces un vibrador, una revolvedora y todos esos tipos salen muy caros la renta y pues no se ocupan, se tiene que hacer de modo artesanal no, revolver el concreto manualmente irlo colando manualmente e ir chicoteando, chicotear es estar revolviendo el concreto que entre bien, que no se egregue entonces es importante que estén viendo que se haga de esa manera, el concreto tiene que entrar bien 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 en la parte de abajo en todas las uniones, tiene que tener un recubrimiento por lo menos de dos y medio centímetros por lado tienen que ver que esté bien colado, que esté bien nivelado, aquí pueden ver un hilo este, lo que ven aquí le da la alineación en toda la trabe entonces tienen que ver que esté bien alineadito para que quede bien, esto nos va a hacer bien desplante ya en el futuro para que asentemos nuestras vigas en este sentido y puedan techar puedan techar más adelante importante, aquí tenemos una separación de claros casi 6 metros de separación entonces tenemos que hacer un puntal mínimo cada 60 centímetros 60 centímetros es un metro de separación cada puntal podemos ver aquí el detalle constructivo de la columna es una columna de concreto armado de 30 centímetros por 30 centímetros está hecha con 8 varillas de 3 octavos y estribos de alambrón a cada 15 centímetros tenemos que llegar a un desplante en la parte de abajo hasta la piedra firme, en este caso fue casi 80 centímetros de profundidad con una zapata armada de 3 octavos por 3 octavos a cada 20 centímetros también es una araña que sirve como zapata donde va anclada nuestra columna tenemos una separación entre columna y columna de casi 6 metros eso nos da el cálculo estructural una trave de 30 centímetros de base por 40 centímetros de altura la trave está hecha de 6 varillas de 3 cuartos 3 varillas de arriba y 3 varillas de abajo estribos de 3 octavos a cada 20 centímetros entonces aquí se puede ver bien el talle estructural está contemplado un crecimiento hacia la parte de arriba por lo que se pueden dejar las varillas para seguir traslapando más adelante como mínimo son 30 a 40 centímetros aquí tenemos como 50 de será tenemos como 40 centímetros de traslap entonces esto que está haciendo aquí estas manias muy importantes están haciendo que el concreto se revuela bien nosotros le llamamos chicotear el concreto para que evitemos la segregación al momento de desmoldar no tengan ningún tipo de de imperfección en el concreto lo ideal es que el concreto quede bien estético como se ve acá y no tengan la parte de abajo segregación que tengan huequitos aquí se puede ver un punto de segregación no es normal que el concreto tenga algunos puntos así lo que hay que evitar es el exceso de ese tipo de estructuras han pasado tres semanas desde que se coló esta trabe entonces la recomendación siempre cuando vayan a desapuntalar es que sean de tres a cuatro semanas el concreto alcanza su máxima resistencia a las cuatro semanas de haber sido colado lo que podría pasar si no cumplen con el tiempo de apuntalamiento es que se cuelgue un poquito unos centímetros y visiblemente se va a ver pandeada la viga obviamente va a bajar alcanza su máxima resistencia y puede ser que ya no baje más si está mal hecha y le ponen peso baja más ¿cómo pueden saber si es peligrosa una viga? pues las vigas las estructuras de concreto armado van avisando poco a poco van saliendo fisuras las fisuras pasan a ser grietas y va habiendo deformaciones hasta que sean críticas aquí estamos en una zona que no es sísmica entonces las estructuras van avisando poco a poco y hay una zona donde hay terremotos pues cuando hay un terremoto las estructuras empiezan a avisar pero pues el terremoto sigue colapsan enseguida ¿será que lo puedo hacer o no?